Música 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 Muy, muy, muy buenas noches, muchas gracias por esos queridos aplausos, la verdad a nosotros emocionados, felices de ser parte de este festejo, 50 años de discolandia, la casa, la empresa que nos cobija artísticamente. Por lo tanto, felicidades a ellos y pues a ustedes agradecerles y esperando que nuestro repertorio nuevo sea del agrado de todos y cada uno acá presente. Hemos empezado con un hermoso taquirari que ya está registrándose en nuestra placa fonográfica, el título es Churmaninita de Don Luis Santana. A ver un aplauso a ese gran compositor y un gero de nuestros libros de la parte. Bueno, y también tenemos preparado un homenaje especial para nuestra querida La Paz, se aproxima el bicentenario de su creación y pues queremos bendir nosotros, como buenos paseños, buenos chucutas, su homenaje con su audiente. Un tema, un tema encima de Fox, composición de Don Jorge Pati y los asilos de nuestro compañero Jorge Coriwanka, pues el título es La Paz, La Paz. La Paz, la Paz. La Paz.